¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, perlinos míos Muy bien Creo que lo he hecho bien No, muy bien que digamos Pero bueno, 22.500 puntos Y ganamos con ello 3 materiales nuevos Vamos a darle al botón de guardar Pues ya se veis, soy muy precaucioso Vamos a hacer otro intento de navegación Así ahora Es que he fallado antes Compréndanlo Luego de calcular bien la estadística Cuando podré ganar Muy bien Tenemos las rodas colocadas No os recomiendo que hoy matéis nada Sobre todo si sois unos perfeccionistas Olé Y tenemos islas Bien Así que nos hemos salvado Y acabamos el recorrido con 16.170 160 puntos Vamos a desembarcar amigos Hora de dar Caña, suelta el lápiz otra vez Es que es un embrollo Coge el lápiz, suelta el lápiz Baja el lápiz, suelta el lápiz Coge el lápiz, suelta el lápiz Oye Vale, vamos allá Este es muy Muy sencillo Este es difícil Mejor dicho Pero si sois perfectos No os haré bien el trabajo Es imposible Sin nada de luchar Bueno, no tanto Adiós Si lo compraréis bien Lo haré bien Tan sencillo como la tarta 16 segundos tardéis este nivel Incluso teniendo en cuenta Las formas de matarme Pero hemos conseguido 76.500 B Y nos llevamos Dos materiales de bronce Y un material de pereo Vamos a guardar otra vez Tomamos Acción Vamos a usar el mapa Bien ahora He cometido un fallo Hace un instante Por falta De Por falta de milímetros No tocamos bien la isla Así que ahora vamos a ir a la isla Bien Vamos allá Ochi Tornado Vale Recuerden Las estadísticas son las mismas Siempre Vetele Una buena bala al enemigo Y ganarás Otros mueren rápido Otros mueren con un par de balizas Mientras no estén armados Yo llamo armados Aquellos que tienen buen armazón Tengo el rollo Tengo el rollo Tengo el rollo Y ganarás Otro mueren Y ganarás Muy recomendable Para mejorar la puntería Que no sé Cómo la estoy teniendo Bien Llegamos a la isla Estupendo Vamos a ver nuestro resultado final ¡Guau, guau, guau! ¡47.830 puntos! Tenemos una nueva isla de ese mal que queremos ¿Cuándo así? ¡No, no! Y vamos a saltar otra vez el lápiz Diréis, Adrián Dicenme hasta el estilo de uno de los mundos que no hemos llegado ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Es de vagonesas! Comprenda que me he caído porque no he recordado que las agonetas van con la Aquí hay que saltar Aquí hay que saltar como como indique el hueco ¡Que nos queda una vida! ¡Aquí nos queda una vida! ¡Por Dios, por Dios, por Dios! ¡Sí! No será un rango ese pero bueno ¡93.000 puntos! ¡Rango A! Aquí como no consigas 100.000 no y ese ¡Qué va a dar! ¡Ole! Vamos a guardar una vez más ¡Siguiente isla! ¡Siguiente isla! ¡Vá, vamos a verla! Este es el laberinto de las máquinas Comprobando nuestra posición actual queremos intentar llenar a ser capaces de llenar hacia acá y encontrar otra isla más Así que vamos otra vez con la usia entornado ¡Dios! ¡Soy muy insistente! Ahora la defensa ¡Oh, parezco estar en la marina! Muy bien ¡Cuidado! 47 48 49 51 Cuanto más como mejor ¡Suscripción es mucho cuidado! Un enemigo puede ser el consecuente de ¡No! ¡Bien! ¡Otra isla más! Amigos míos estamos ¡De lujo! 30.000 puntos no 29.950 Estoy muy dispuesto a muchas cosas que no no porque no vamos a morir con por qué nos 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 Muy bien, esa maniobra ha estado chula. No, por aquí no puede ser, así que... Muy bien. Bueno, vamos a empezar otra vez aquí. Algunas estrategias aquí son muy difíciles. No, 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 no. Buen camino. Se nota la ultravelocidad. ¡Ole! ¡Ole! La actitud de usar aquí ha sido chulísima. Y una puntuación de 82.000 puntos. Rango A. Muy bien. Dios, lo hemos hecho muy bien hoy. Pero al riesgando mucho ya no se consigue mucho, así que en el próximo episodio seguiremos dando caña. Amén. Amén.